bien nos vamos a seguir en este asunto aquí de el tracto gastrointestinal y lo que corresponde entonces la sección esta del estómago bien primero hay que definir las funciones del estómago tú sabes que precisamente el estómago prácticamente es pura mucosa oxíntica ese término de mucosa oxíntica hace alusión a que es una mucosa productora de ácido y entonces que esa función es llevada a cabo gracias a las células varietales las células varietales también se generan el factor intrínseco que es necesario para la absorción de vitamina b12 en el intestino delgado entonces pues te imaginas tú todo lo que tú comes de la dieta incluyendo huesos teóricamente todos esos huesos todo lo que tú comas la dieta se degrada en el estómago gracias al ácido clorhídrico que secreta la célula varietal o sea que es un ácido potente o sea eso no es una mentira entonces pues tomando eso en cuenta esto sería lógico pensar que ese ácido es peligroso para la propia mucosa del estómago por lo tanto los mecanismos de protección aquí son fundamentales recordemos lo que pasa con el esófago que no posee estos mecanismos bueno esto para que veas lo potente que es ese ácido es cierto que está aquí a la derecha asumo que tú sabes qué es esto es mucosa esto oxíntica productora de ácido recuerda que tienes las dos células principales ahí que son las células parietales y las células principales bien sé con respecto a la mucosa gástrica y qué cosas pueden afectarla bueno lo primero es obviamente en el contexto inflamatorio en las así llamadas gastritis vamos a ver que gastritis es un término clínico e histopatológico o sea tú tienes que demostrar que hay un aumento del infiltrado inflamatorio crónico de la lámina propia como lo ves aquí no hay muchos linfocitos y a veces suele tener esto neutrófilos sobre todo en el caso de las gastritis por helicobacter tomando ese hecho en cuenta eso que tú sientes a veces que esa molestia en el estómago que no has comido o que tienes así sensación de reflujo eso que tú sientes eso no es una gastritis esa molestia se puede denominar dispepsia o epigastralgia eso no es igual a gastritis porque porque tampoco que si comes o tomas algo pectorismo el que es pues lo que más se usa mejora así eso fuera una gastritis real esto no mejoraría lo que tú sientes algo subjetivo es algo que tú manifiestas que lo sientes solamente lo sientes tú pero realmente si mejora como tal no es una gastritis la gastritis sobre todo por helicobacter no mejora y el dolor es bien intenso eso es eso a la larga bastante peligroso de la gastritis se forma o se desarrolla por una de dos o dos de dos porque produces mucho ácido o porque pierdes la función protectora de la mucosa gástrica de estas células acá arriba este epitelio de acá arriba es el epitelio fobiolar ese epitelio fobiolar secreta un moco que nos neutraliza y nos protege de la producción de nuestro propio ácido lo otro que puede ocurrir es una anemia perniciosa secundaria a la pérdida de factor intrínseco porque sin factor intrínseco no podemos absorber vitamina b12 a nivel del intestino delgado porque eso provoca anemia bueno a manera de adelanto porque pues eventualmente yo creo que nos da chance de tratar ese tema antes de que finalice el curso la vitamina b12 es materia prima para varios elementos de la hematopoiesis o sea que para que tu médula ósea sintetice elementos maduros esto necesita materia prima esa materia prima una importante es la vitamina b12 o sea que sin vitamina b12 la hematopoiesis será inefectiva sobre todo la eritropoiesis no es eficiente el proceso es que necesitamos la b12 para una eritropoiesis efectiva por eso que lleva a una anemia no le vamos a ver que hay ciertas características morfológicas usuales de este tipo de anemia al igual que con el esófago el estómago también se puede obstruir por diversas causas puede dar problemas con el músculo liso o la innervación del esófago y obviamente pues aquí también hay sitio de transformación maligna slash neoplásica bien entonces tenemos aquí a la derecha un estómago de unos huecos son unas úlceras un estómago que está perforado entonces esas úlceras surgen en el contexto de una gastritis y eso ya no ocurre la verdad para que una úlcera se perfore chuleta tiene que el paciente tolerar mucho dolor y la verdad que eso pues eso ocurría hace como hace 50 años la verdad que un estómago perforado por una úlcera pues por suerte ya no ocurre porque eso es una urgencia quirúrgica vamos a ver que estas úlceras también se les nomina úlceras pépticas ese término péptico de ácido o sea que son úlceras que se forman por el exceso de producción de ácido ok entonces pues pueden ocurrir tanto en estómago como en duodeno y se asocian con repito el exceso de producción de ácido hay que ver qué por qué este paciente está produciendo tanto ácido qué es lo que está condicionando este exceso de producción de ácido en un segundito que creo que se desconectaron los audífonos cae seguro vamos a ver para atrás bien entonces vamos a estudiar un poquito qué cosas regulan la producción de ácido a nivel de la célula parietal del estómago entonces el aparato de producción de ácido se basa en una bomba de potasio hidrogenión de forma resumida pues porque aquí no hay que poner tan piqui con esto yo agarro el potasio lo meto la parietal y saco el hidrogenión hacia la luz del estómago ok de algo similar lo que hemos discutido en las clases anteriores nuestro potasio saco hidrogenión o viceversa en el caso puntual del estómago ingreso potasio a la célula parietal y eso me permite por procesos diversos entonces sacar el hidrogenión que será necesario para la digestión qué mediadores neuro hormonales favorecen esta producción de ácido bueno la gastrina que es una hormona fundamental para la digestión la histamina que pues ya la hemos mencionado en el contexto de que la histamina es un potente mediador vasoactivo que principalmente aumenta la permeabilidad vascular y la acetilcolina que tú sabes que es fundamental en la contracción del músculo esquelético también favorecerá entonces esa secreción de hidrogenión bien qué mediadores neuro hormonales inhiben ese mecanismo entonces principalmente las prostaglandinas y esta secretina entre otros bueno el punto es que se produce ácido y a la vez ese ácido es necesario para la digestión para que tener cuidado que ese ácido no diga a nuestra propia mucosa gástrica entonces las células fobiolares son las que secretan ese moco protector sobre todo en presencia de las prostaglandinas este punto es fundamental entenderlo porque las prostaglandinas en este contexto son algo positivos o sea que sin prostaglandinas yo me quedo sin la función protectora de el moco que produce la célula fobiolar bien entonces esta úlcera péptica o sea en relación con la producción de ácido se debe formar por dos mecanismos no ya sea que tenga yo menor producción de moco protector o que tenga mucha producción de ácido el principal agente etiológico implicado en este tipo de enfermedad es el infame o famoso como lo quieras ver tú helicobacter no helicobacter pylori que es el más común en nuestro medio pero es importante que sepas que hay otros tipos de helicobacter no pyloris eso también está bien descrito entonces helicobacter pylori por muchos mecanismos que yo no voy a entrar en detalle después porque eso es me parece más que en el contexto microbiológico helicobacter pylori llega al estómago hace una casita que le ayuda a tolerar el phs tan árido de esa zona y como es una bacteria en ese sitio provoca inflamación que esa inflamación lesiona el revestimiento de nuestro estómago y esa inflamación también estimula a que se produzca demasiado ácido mira como es una bacteria hasta que no le dan antibiótico al paciente eso no va a mejorar bien dijimos entonces que las prostaglandinas son buenas porque hacen que nuestros epitelio fobilar produzca moco protector las prostaglandinas yo asumo que tú las escucharás o las escucharás en tu curso de fisiología también el curso de farmacología si no lo has dado y yo hablo además con más calma de la prostaglandina en el curso de patología cuando discutamos la cascada del ácido araquidónico de forma resumida la prostaglandina es un humedador químico que produce todas las manifestaciones clínicas desagradables de la inflamación todo lo que es dolor aumento de volumen esto hinchazón pere la función todos esos síntomas no desagradables de la inflamación son en mayor medida producidas por las prostaglandinas cuando tienes mucho dolor tú no sé ponte que cuando el mejor ejemplo son los dolores que vienen con los periodos menstruales los así llamados los cólicos cuando tienes cólicos pues tú qué haces tú tomas dorival que si tú tienes curiosidad que deberás tenerla tú te vas al dorival atrás y te fijas que es el dorival es ibuprofeno le hago publicidad gratis al dorival porque me parece que es un medicamento bastante útil ok dorival no solamente para los cólicos cuando tienes cualquier problema inflamatorio el dorival sirve como cualquier antiinflamatorio lo que pasa es que se le ha hecho publicidad como si fuera exclusivo para los cólicos y eso pues no es cierto por cierto el término correcto para cólicos en este caso sería dismenorrea es el término que se debería utilizar pero bueno estás con mucha dismenorrea estás con muchos síntomas y lo que haces es tomarte todo el frasco de dorival entonces pues los síntomas atenúan porque tiraste las prostaglandinas al piso ok pero bueno el problema como dice acá arriba si yo quito las prostaglandinas entonces mi célula fobiolar deja de producir moco protector y entonces eso se asocia también a gastritis por pérdida de la protección de el moco que produce el epitelio fobiolar por eso que tú vas a ver si tienes curiosidad te vas a la farmacia al súper yo no sé whatever porque tú consigues de dorival en todos lados y tú lees los efectos adversos está el sangrado gastrointestinal sobre todo a nivel del estómago porque porque tú no puedes tomar de dorival todos los días si tú haces eso te va de una gastritis química que porque porque te vas a quedar sin moco protector y entonces el ácido va a ser fiesta con tu estómago entonces tenemos aquí dos etiologías de gastritis y úlceras espépticas la más lógica es helicobacter y esta segunda son el consumo de aines que son estos antifatural estroideos que en inglés son estos NSAID ahí está por ejemplo aparte libuprofeno está todo lo que sería aspirina naproxeno esto ya digo profeno diclofenaco un montón todo lo que tú consigues en en la farmacia pues porque son bien populares en la atenuación de los síntomas bien hay otros inhibidores cox-2 selectivos que son más caros como el selecoxip que son cox-2 y interactúan menos con la cox-ciclooxigenasa 1 cox es de ciclooxigenasa que pasa la ciclooxigenasa 1 es la que participa o afecta la secreción de moco protector en el estómago entonces ese selecoxip que es mucho más caro que un ibuprofeno solamente me va a inhibir cox-2 me inhibe el dolor pero me deja mi mucosa gástrica tranquilita por lo tanto el selecoxip va a tener menos efectos gastrointestinales adversos repito es mejor porque pues me quita el dolor me quita la molestia sin molestando el estómago eso a cambio de un buen billete porque el un ibuprofeno es baratísimo por cierto pero el selecoxip pues es otra historia pero es un medicamento superior por cierto entonces pues aquí no es que la cox-1 afecta un montón de cosas sobre todo la función a nivel gastrointestinal pero el cox-2 no cox-2 solamente es inflamación y ya por eso es que es superior y para variar sobre todo el alcohol el alcohol produce mucha irritación en el estómago el consumo de alcohol se asocia con exceso de producción de ácido entonces pues para variar el alcohol y el tabaquismo siempre están metidos en menor o mayor medida en cualquier enfermedad que a nosotros se nos ocurra mencionar en este curso bien qué otra cosa se asocia con formación de úlceras bueno el exceso de secreción de ácido bien para partir de eso tenemos que recordar qué ocurre de forma normal bien en nuestro estómago tenemos unas células que se llaman células g lástima que no puse aquí histología para mostrártelas son unas células con función neuroendocrinas o sea secretan mediadores neuro hormonales en este caso su principal mediador sería la gastrina debe de la g no ser la g de gastrina entonces esa gastrina estimula la producción de ácido por parte de la célula parietal eso es lo normal hay un síndrome bien que siempre se estudia en la medicina que es el solinger ellison donde hay un tumor pancrático que produce exceso de gastrina del punto de vista histopatológico estos tumores se llaman tumores neuroendocrinos porque están constituidos por células neoplásicas de tipo neuroendocrinas si yo demuestro que ese tumor pancrático neuroendocrino produce exceso de gastrina clínicamente a eso lo que le llaman gastrinoma gastrinoma es un término clínico realmente el término histopatológico que me interesa a mí es el término de tumor neuroendocrino entonces ese tumor neuroendocrino que produce exceso de hormonas en este caso produce exceso de gastrina y con exceso de gastrina entonces yo voy a producir exceso de ácido lo que me va a llevar eventualmente a gastritis y producción de úlceras pépticas el paciente va a estar lleno de úlceras no solamente una lleno de úlceras porque porque tienes hipersecreción de ácido a nivel de el estómago entonces el solinger ellison el paciente va a tener entonces la gastrina sérica volando exceso de y vas a tener gastrina sérica elevada a pesar de que la administra secretina recordemos la definitiva anterior que la secretina inhibe la secreción de ácido teóricamente se me pone secretina yo debo dejar de producir ácido por inhibición secundaria la gastrina pero en este paciente con solinger ellison eso no va a ocurrir del punto de vista fisiopatológico una forma de resolver esto es con el test de secretina que como ya hemos visto anteriormente esta secretina se produce en el intestino delgado cuando este se es la secretina de comida no sea pasa la comida del estómago al intestino delgado y entonces yo comienzo a producir secretina la secretina eso lo que hace es estimular páncreas para que éste produzca bicarbonato recordemos que el bicarbonato se produce en el páncreas a través de la célula centroacinar la función de ese jugo páncreático rico en bicarbonato es que eso llega al buodeno y entonces neutralice el contenido ácido que viene desde el estómago o sea si en ese momento esto la el contenido está en el buodeno ya yo no requiero más ácido en el estómago por lo tanto la secretina favorece la secreción de bicarbonato por parte del páncreas hacia el buodeno y a su vez tiene que inhibir la secreción de gastrina porque repito obviamente no no necesito gastrina en ese momento ok pero si el paciente tiene un tumor neuroendocrino productor de gastrina a pesar de que yo le administre secretina él va a seguir produciendo gastrina porque el tumor no está regulado y él produce gastrina sin ningún tipo de control ni regulación por lo tanto si yo le pongo secretina al paciente y el tipo sigue produciendo gastrina eso del punto de vista clínico es bastante orienta bastante hacia un posible síndrome de sollinger-ellinson bien qué más desde el punto de vista clínico entonces obviamente una úlcera péptica una úlcera péptica tampoco es que es un hueco en el estómago que sangra no hay úlceras que son chiquititas que pues no producen mayor cosa o sea no creas que eso es que la úlcera mínima una excavación del estómago que mínimo te vas a morir la definitivamente no es más a veces las úlceras son auto limitadas o sea que así como aparecen así mismo se van a ir o sea tampoco que que hay chuchi tengo una úlcera vamos a correr dios mío me voy a morir no tampoco o sea no no tiene ese concepto de que mínimo esto es el fin del mundo claro que no claro lo importante de esto es que no es que este fin del mundo pero pues si hay que corregir la causa de fondo para eso es que hay que estudiar a el paciente lo que mientras la úlcera va a doler así te va a estar con molestias puestas con sangrado gastrointestinal que como ya vimos en la acción anterior estas son las famosas borras de café así la úlcera sangra y la sangre se gira en el estómago y yo la vomito voy a vomitarla en forma de borras de café y lo otro es que si mi úlcera está sangrando la sangre se gira en el estómago y el paciente evacúa esa sangre digerida así se ven las heces no parece como si fueran alquitrán así bien pastosas negras y huelen anormalmente mal esas heces negras tan características reciben el término de melena cuando el paciente tiene melena eso es indicativo de que el estómago está sangrando la sangre se está digiriendo y el paciente está defecando esa sangre digerida que digo no ya en casos más severos pero digo por cierto eso no sucede porque el paciente busca atención antes de eso una úlcera si se puede perforar y eso si sería una urgencia quirúrgica bien vimos que las úlceras pépticas pues se forman tanto en el estómago como el duodeno teóricamente si son en el estómago son más sintomáticos durante la comida porque cuando yo estoy comiendo yo estoy produciendo ácido gracias a la gastrina y ese ácido está estimulando mucho esa úlcera y obviamente me va a molestar automáticamente teóricamente si la úlcera tiene el duodeno demora un poquito más el dolor y los síntomas en aparecer entonces pues mira si se ve la úlcera no esto blanco es fibrina no es que es una cuna que es un hueco ahí que está mínimo por fuera del estómago claro que no no sé bueno teóricamente dependiendo de los síntomas cuánto demoren en relación con la dieta con la alimentación nos ayuda a nosotros extrapolar si la úlcera es en el estómago o en el duodeno lo que sí es cierto es que todas estas úlceras requieren evaluación endoscópica y hay que tomar biopsias no biopsias a fin de ver si esto es por helicobacter si esto es autoinmune y siempre buscando cosas tipo cáncer no o sea eso por suerte aquí por lo menos en la capital está disponible todos estos insumos necesarios para pues hacer este tipo de diagnósticos ya en el interior pues el asunto pues es diferente bien hay úlceras hay gastritis pues que se debe hacer bueno lo que debo hacer entonces es consumir medicamentos que neutralicen el ácido o que dicen que se produzca el ácido que aumenten la protección a la mucosa como esta lección de magnesio que pues no se le paga así para nada o si el problema es helicobacter hay que erradicar helicobacter hay que eliminarlo con antibióticos no o sea decir una cosa leve pues un antiácido debería estar en la capacidad de hacer el trabajo como este que está acá bien recordemos entonces cómo se produce el ácido a fin de ver cómo resolvemos este asunto bien para disminuir la producción de ácido puedo yo inhibir a la parietal a nivel aquí de la bomba de potasio hidrogenión o lo que puedo hacer es inhibir los mediadores químicos que estimulan a que esa parietal secrete ácido bien los medicamentos que bloquean la producción de ácido bloquean esta bomba de potasio hidrogenión no son los famosos inhibidores de bomba de protón donde uno bien famoso que yo estoy seguro que usted habrá escuchado antes es el omeprazol el omeprazol se usa para la gastritis porque el omeprazol bloquea la producción de hidrogenión por parte de esa bomba de protones a nivel de la célula parietal de ahí ya se la explicación y el éxito del omeprazol en el manejo de las gastritis lo otro que se usa es la ranitidina que hace la ranitidina es un antihistamínico porque la histamina estimula a la producción de ácido por parte de la parietal por medio de receptores h2 entonces la ranitidina es un bloqueador h2 por lo tanto la histamina no llega a la parietal y por lo tanto ésta no va a ser estimulada a producir ácido ok entonces los medicamentos hay antihistamínicos h2 y también los inhibidores de bomba de protón lo otro que puedo utilizar es medicamentos que imiten al moco o que produzcan más moco protector este es su gran fato ese que no sería para mucho pero otro recordemos es que las prostaglandinas favorecen el uso perdón le producen un moco por parte del epitelio fobiolar entonces hay prostaglandinas sintéticas como el misoprostol que pueden entonces tener ese efecto yo busco misoprostol es el famoso citotec eso se usa es esto para los abortos no eso es curioso o sea y eso pues eso es la verdad yo no puedo ocultar la verdad a ustedes de curiosidad búscalo citotec para que tú veas que es eso y obviamente no sé por qué me lo ponen último acá pero bueno quizá lo más importante cuando el asunto es por helicobacter el paciente tiene que ir con antibióticos así o sí o sea eso no se negocia bien aparte de producir ácido el estomago también debe producir el factor intrínseco por medio de la célula parietal factor intrínseco es necesario para que se absorba la vitamina b12 a nivel de el intestino delgado entonces si por alguna razón yo pierdo células parietales un ejemplo esto sería una gastritis autoinmune otro ejemplo será por ejemplo un paciente que te lo operan le quitan en parte el estómago porque en parte tendrá un tumor gástrico entonces el tumor gástrico esto hay que operarlo y entonces el paciente pierde gran cantidad de células parietales entonces eventualmente va a tener menos factor intrínseco y va a tener menos absorción de b12 entonces ese paciente que por alguna razón pierde parietales eventualmente te puede hacer una anemia perniciosa porque sin factor intrínseco no vas a poder entonces absorber la vitamina b12 a nivel de el intestino delgado bien lo otro que puede ocurrir que el estómago es como el conecta con el duodeno es que hay algún tipo de obstrucción en el estómago no que al sobre todo a nivel del píloro que hace que entonces la comida no pase del duodeno perdón desde el estómago hacia el duodeno bien qué cosas pueden hacer que el píloro esté obstruido bueno varias causas no obviamente la más lógica es un tumor como este que está acá tumor que crece y obstruye eso bastante lógico lo otro un cuerpo extraño yo no sé pero este algo llegó hasta allá abajo imposible no es lo otro que tenga un tumor de alguna otra región que hace efecto de masa y obstruye secundario a al estómago esto y lo otro que es más esperado es que tengas una estenosis del píloro congénita en un bebé en un bebé nace con un píloro muy hipertrófico que hace que entonces el alimento no pueda descender eso sí más me necesita manejo quirúrgico bien entonces qué pasa si el píloro está cerrado bueno eventualmente le va a tomar mucha leche se va a llenar el estómago va a haber mucha presión intraluminal gástrica y va a salir el contenido alimentario o sea esa leche va a salir como un proyectil o sea el paciente va a vomitar todo el bebé va a vomitar todo ok el bebé va a vomitar todo hace unos vómitos violentos secundario a esa estenosis pílorica esto congénita y como te dije pues eso sí pobrecito no eso se me da puesto manejo quirúrgico bien lo otro que puede ocurrir esta famosa gastroparesia o gastroparesis que es un tema a nivel esto del sistema nervioso que controla la capa muscular de el estómago ok recordemos que este sistema entérico está dado por dos plexos el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner que son neuronas anglionares que controlan esa peristalsis de nuestro estómago entonces si la el estómago no se contrae entonces la comida no se mezcla con el ácido y se queda todo eso paralizado por así decirlo puede ser que hay un problema con el nervio o puede ser que pues haya un problema de transmisión de nerviosa con el estómago en esta acá es un colon para aplicar también con el estómago es lo mismo no y estas neuronas anglionares que están acá entre las capas muscular perdón entre los ases de músculo lo hizo la capa muscular propia estas son las famosas neuronas anglionares del plexo de Auerbach bien qué cosas causan daños a los nervios bueno para variar la neuropatía diabética es un montón de cosas incluyendo neuropatía que puede afectar el estómago extremo sí pero imposible no o lo otro puede ser por ejemplo medicamentos que bloquean la cetilcolina que llevan entonces a esto no entonces el estómago está paralizado y reitero no vas a poder mezclar la comida con el ácido y bueno ya de forma solamente para mencionarlo el cáncer gástrico lo que más me interesa a mí que usted sepa mira los cánceres salvo los hereditarios entre otros que me sabremos después los cánceres la gran mayoría tienen factores de riesgo reconocibles por ejemplo tú sabes hoy en día que fumar se asocia con cáncer de pulmón pero eso no sabía antes que no creas que esas cosas que tú sabes hoy en día siempre han existido sabes que el HPV el papinovirus se asocia con cáncer de estos cérvico uterino antes eso no se sabía qué más sabes que el cáncer de piel cualquier subtipo que más te guste todos se asocian en menor o mayor medida con exposición sin control a la luz solar esos cánceres en los que yo tengo ahora sí un factor de riesgo reconocible esos son los cánceres que son abordables y que poco a poco la incidencia va bajando porque sabemos cómo prevenirlos te pones a ver los cánceres que nos matan son los que no son prevenibles por eso es que el cáncer de mama es el número uno porque el cáncer de mama es una cuestión que es por mutaciones como previenes una mutación no entonces pues ahí vamos no la ciencia todavía está en eso el otro el de próstata que son cuestiones que tienen que ver con factores hormonales que son difíciles de abordar que no son tantos factores ambientales bien ahí no es ese pequeño acápice tienes que saber que el adenocarcinoma de estómago en este caso el tipo intestinal después hablaremos de los subtipos histológicos no ahorita se asocia con infección por licobacter de larga data de eso se asocia con cualquier cosa que produce gastritis de larga data la inflamación sostenida que no se resuelve eventualmente lleva a potencial transformación neoplásica en diversas regiones anatómicas y el estómago no es la excepción pues si yo tuviera una gastritis pues yo no jugaría con eso porque la gastritis tú te la aguantas estoicamente y eventualmente la gastritis evoluciona a algo mucho más terrible por lo tanto habiendo dicho esto el adenocarcinoma de estómago se relaciona con la infección por helicobacter de larga data problema que con el cáncer de estómago él es agresivo suele hacer metástasis temprana el pronóstico es bastante reservado porque los síntomas son inespecíficos para gente se siente un poquito de dolor de barriga esto poquito de náuseas se llena más temprano gracias a temprana esa los síntomas inespecíficos se apunta que ahorita yo voy a comer y pues me vino con la mitad la comida si no me acordó un cuarto tu urgencia o sea no es una cuestión leve no entonces son síntomas no tan dramáticos no tan aparatosos cuando vas a ver que tienes un tumor sote pues que probablemente ya está diseminado a sitios distantes bueno ahí vamos no pero por lo menos si sabemos que en estos cánceres hay factores de riesgo reconocibles siendo más importante este que está aquí en la infección por helicobacter bien habiendo dicho eso podemos pasar entonces a la sección de el intestino delgado entonces aquí aplican otros conceptos no el intestino se puede inflamar puede haber neoplasia del intestino delgado puede haber obstrucción o sangrado para variar lo que hace particular al intestino delgado con diferencia a los otros órganos del tubo digestivo es que su función es la absorción entonces el intestino delgado cuando se afecta estos la malabsorción es la principal manifestación clínica que es una enfermedad más famosa en este contexto la así llamada enfermedad peliaca no que tú sabes que tiene que ver con el tema es del gluten esto y la producción de anticuerpos esa antitransglutaminasa y esa antigliadina que se puede medir esto en sangre no por eso es que el laboratorio clínico tiene un papel también importante en este tipo de diagnósticos pero el estándar sigue siendo la biopsia no el gol estándar es el estándar de oro es lo que realmente es lo más importante pero bueno se puede relacionar con todo no siempre se puede acceder a una biopsia en una endoscopía y un diagnóstico pues sin embargo hace una prueba de sangre pues es mucho más práctico y mucho más barato bien entonces pues con el tema de la mala absorción hay que ver del punto vista fisiológico cómo se absorbe no bueno yo estoy comiendo la comida pasa del esófago pasa al estómago entonces en el estómago mi célula G produce gastrina esa gastrina estimula la parietala que produzca ácido y mi estómago es como una lavadora comienza a mezclar ese ácido con la comida hasta que se convierte todo en algo líquido se llama ese 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 líquido se llama quimo entonces ese líquido si puede pasar a el intestino delgado una vez que ese quimo ácido pasa quimo es con q u i m o una vez que ese quimo pasa al intestino delgado entonces se comienzan a liberar otras hormonas está esta esta colecistocinina o también llamada csk la csk estimula a que la vesícula biliar libere la bilis que la bilis es fundamental para la emulsificación de las grasas no voy a entrar en detalles sobre ese término emulsificación de las grasas porque eso es más que todo bioquímica que apuesto que usted sea más bioquímica que ello no me da pena porque porque es competencia pero sin la bilis no pudiéramos digerir adecuadamente las grasas entonces esa csk es necesaria para que la grasa sea degradada o digerida mejor dicho a través del intestino delgado y recordemos que también se secreta la secretina que es necesaria para que el páncreas comience a liberar su jugo pancrático rico en micarbonato y en enzimas digestivas que serán necesarias para la digestión entonces una vez que se degrada más esas macronutrientes entonces ahora sigan a poder ser absorbidos a través de los enterocitos y pasar entonces a la sangre y de la sangre llega a eso la circulación porta y eventualmente eso llega al hígado y el hígado decide si almacenar si ensamblar si enviar a otras partes esto recuerda que el hígado es como si fuera una gran terminal de buses los buses llegan buses salen a distintos destinos en este caso pues serán nutrientes que vienen y van hacia el resto del cuerpo de cualquiera esto por eso pudiera fallar y me puede llevar entonces algún problema de tipo mala absorción pues es bueno no puede que el asunto no sea en el intestino delgado puede que sea arriba no puede que yo tenga un problema con la producción de ácido o puede que tenga algún problema con la producción de ácido y el acto de mezclar esto con la comida bien lo otro que puede ocurrir es que tenga algún problema con la producción de enzimas digestivas que hay algún problema con el páncreas o tengo el problema con el hígado o la viabilidad que hace que yo no pueda producir adecuadamente esa bilis lo otro puede ser que por ejemplo el paciente le quita un pedazo de duodeno por lo tanto se produce menos csk y menos enzimas digestivas por parte de el páncreas todo eso pudiera pasar entonces lo otro es que yo puedo tener alguna defensa de enzimas como la lactasa que entonces fijo eso lleva a diarrea ahorita vamos a ver con una imagen con más detalle como la deficiencia de lactasa pues lleva fijo a diarrea por un tema de osmolaridad bien entonces qué otras cosas pueden afectar con el tema de la absorción bueno puede ser que yo tenga la misma mucosa intestinal como tal comprometida por ejemplo puede ser que esté inflamada por enfermedad inflamatoria intestinal por la ya así llamada enfermedad celíaca luego tú una cosa infecciosa como esto que tú ves aquí no que te ves aquí ves el clásico epitelio del intestino del legado epitelio cilíndrico simple con células periciformes y microbiosidades y estos bichitos luminales que en una chella parecen como unas hojitas una hojita de un árbol esos que están ahí son yardias a veces uno las encuentra definitivamente no hace falta una biopsia para diagnosticar una yardiasis pero bueno puede suceder la yarda llega infesta inflama destruye la superficie luminal del intestino y evidentemente eso nos va a llevar a problemas con la absorción por eso bastante evidente no eso no es tan difícil de imaginarlo como el intestino las asas de intestino son tan largas son propensas a algún tipo de obstrucción la más esperada son estas obstrucciones asociadas a la formación de muchas adherencias fibrosas eso ocurre cuando por ejemplo te operan están en la barriga y te manipulan los intestinos los intestinos son por así decirlo muy susceptibles a la manipulación es decir sábiles pero más susceptibles entonces esa manipulación los inflama y eventualmente esa inflamación hace que generen muchas cicatrices como esto que hay aquí ese tejido cicatricial en este sitio se denomina adherencia fibrosa esas fibrosas pegan esas asas de intestino y eventualmente pueden causar esto que sacó de las asas y eso obstruye es lo más común no es secundario a una cirugía anterior lo otro es que haya por ejemplo un tumor del intestino delgado un tumor cercano alguna hernia que es una protrusión de asia intestinal por la pared abdominal o a otra enfermedad inflamatoria intestinal que genere mucha inflamación si la obstrucción es muy aguda muy abrupta y del 100% pues eso sí va a haber que operar a el paciente y si no primero hay que descomprimirlo evitando que el coma y descomprimirlo con una sonda nasogástrica de la nariz bien solo para mencionarlo en el intestino delgado también puede haber tumores no muy famosos son estos que crecen en la pared externa del intestino sobre todo comprometen la submucosa para abajo submucosa y capa muscular entonces aquí es que la mucosa está respetada uno de los famosos GIST GIST es G-I-S-T G-I-S-T que significa gastrointestinal stromal tumor los GIST son los que surgen de las células estas de cajado son tumores del stroma gastrointestinal que pues aparecen en todos lados del tubo digestivo incluyen el tuno delgado lo más común que también vemos aquí son muchos tumores neuroendocrinos como ese que tomamos anteriormente que puede producir gastrina digo imposible no es la cosa que el tumor hace efecto de masa puede destruir puede sangrar esto y eso dependiendo de va a producir dos distintos tipos de síntomas bien vamos a la última sección de esta clase a hablar un poquito del colon denme aquí unos dos minutos y ya sigo gracias gracias bien vamos a ver esto para concluir esto esta clase vamos a ver un poquito de el colon bien al igual que con las otras regiones en el colon puede haber tumores como este que está aquí tumor exofítico polipoide rojizo de centro ulcerado eso hasta que tú demuestres lo contrario eso es un anocarcinoma también el colon puede ser sitio de obstrucción esos tumores crecen tanto construyen y el paciente pues ya llega es todo obstruido y hay que operarlo y cuando tú vas a ver lo que tienes una obstrucción por un tumor eso sucede con bastante frecuencia en el complejo no creas que Panamá no se ve eso no hay cualquier cantidad de cosas en hospitales grandes por eso es que yo a la pública no pienso renunciar esto también puede ser el colon sitio de enfermedad inflamatoria o de algún tipo de sangrado la razón la pregunta aquí es a razón de qué qué es lo que está sangrando y por qué recordemos que el colon necesita movilizar las heces hacia el medio exterior cuando no puedes hacer eso o sea cuando tú sufres algún tipo de estreñimiento eso es un problema porque ese esfuerzo extra cuando vas al baño aumenta mucho la presión del colon de forma intraluminal y eso se asocia con el tiempo con el desarrollo de los así llamados divertículos el colon también absorbe electrolitos y agua sobre todo sodio es decir esa función de absorción se compromete todo el agua se queda en la luz del colon y entonces eso lleva a las diarreas en menor o mayor medida bien para que el colon movilice su contenido luminal o sea las heces el músculo del colon o sea la capa mujer propia debe contraerse o sea que si por alguna razón este aparato de contracción está comprometido entonces el colon por así decirlo no va a poder movilizar adecuadamente su contenido luminal esto ocurre por ejemplo en la enfermedad de Hirschsprung que se ve en los niños ¿no? recordemos que nosotros que nuestro colon de hecho nuestro trato intestinal depende de sus neuronas ganglionares para que se den estas contracciones que corresponden con la peristalsis en algunos niños estas neuronas no migran adecuadamente al colon más distal y por lo tanto este colon que no tiene ganglionares se va a paralizar es un colon que carece de inervación si él se paraliza cuando llega el contenido hasta aquí ya sea gas o ese todo se va a acumular y va a ser como un globo esto se va el colon a dilatar enormemente por eso también le llaman megacolon aganglionico megacolon porque obviamente está gigantesco esto enorme está todo extendido y lo otro es que no debe tener neuronas ganglionares esto hay que operarlo y al patólogo le toca la ardua tarea de demostrar la ausencia de neuronas ganglionares en ese sitio si el paciente esta parte de aquí carece de inervación el paciente no va a despecar ok eso es un indicativo de que hay un tipo de obstrucción una causa de obstrucción sería esto que estás viendo acá y el manejo debe ser es quirúrgico perdón bien por ejemplo divertículos que ya se menciona la parte del esófago divertículos son más comunes en el colon de hecho ¿no? ves estas bolitas que producen el intestino en este caso el colon esos son los famosos divertículos los divertículos surgen porque hacen mucha fuerza para ir al baño y cuando con el tiempo eso debilita la pared esto del colon y la pared entonces se se forman estos huevitos ok son los famosos divertículos son más comunes hacia el colon sobre todo sigmoides que es el colon izquierdo y realmente los divertículos como tal no pasa nada o sea hay gente que vive con los divertículos esa condición se llama diverticulosis el problema es que los divertículos se inflaman se obstruyen y ahí si viene el problema ¿no? porque entonces el divertículo esto se puede hasta perforar y el manejo entonces pues tiene que ser quirúrgico porque en medio de todo un colon perforado quiere decir que todas las heces se van a salir hacia la cavidad peritoneal eso es una enfermedad diverticular complicada cuando eso ocurre si tú estás lo suficientemente salado en este caso el paciente tú ves que hay una relación anatómica entre el colon sigmoides y la vejiga entonces ponte que el divertículo se rompió y eso forma una comunicación con la vejiga o sea una fístula una fístula es una comunicación patológica entre dos órganos entonces el problema que es que a través de esa fístula entonces el contenido fecal se va a pasar hacia la vejiga entonces el paciente puede tener neumaturia que es gases o aire en la orina y fecaluria que es presencia de heces en la orina eso es quirúrgico es un problema porque el paciente va a hacer infecciones de urinaria a repetición y todo puede ocurrir en el contexto de estas divertículos que se complican una vez mandaron uno a mí y pues era un cáncer el cáncer también se puede romper se extiende inflama y pues todo se puede presentar así como fístulas bien lo que ocurre mucho aquí es diarrea entonces la diarrea ocurre porque la luz del colon está acumulando mucho fluido mucha secreción puede ser que yo secrete mucha agua en el colon o puede ser que no estoy absorbiendo adecuadamente lo que sí es más esperado es que yo tenga algún tipo de aumento de osmolaridad en el colon aquí aplica lo mismo que nosotros discutimos cuando hablamos el taller sobre el tema este de la hiperglucemia en la diabetes que dijimos que cuando la sangre está saturada de azúcar entonces tu cuerpo tiene que equilibrar esos niveles de azúcar esos niveles de concentración entonces ¿cómo logras eso? sacando agua desde la célula hacia la sangre para equilibrar las concentraciones entonces acá ocurre algo similar si mi contenido si mi contenido del colon está muy concentrado entre más concentrado esté más agua va a jalar hacia la luz del colon y entre más agua yo jalo entonces más diarrea voy a tener el mejor ejemplo de esto es con el paciente que tiene intolerancia a la lactosa el tipo toma leche no puede digerirla porque no hay lactasa y entonces el contenido que llega a el colon tiene demasiada lactosa un contenido hiperosmolar entonces ese contenido hiperosmolar hace que se jale un exceso de agua hacia la luz del colon y eso fijo le va a dar al paciente diarrea por eso hay gente que toma leche y la diarrea es fija no tiene nada que ver con infección es una diarrea por un tema de osmolaridad otra cosa que puede afectar realmente son las causas infecciosas en el caso del vibrio que por suerte ya no existe en nuestro medio el vibrio lo que hace es tiene estos medicamentos que le pegan a esa adenilato ciclasa entonces eso va a hacer que tu colon secrete mucho cloro y mucho potasio hacia el húmen intestinal que eso lo que va a su vez a hacer es que tú tengas un contenido intestinal demasiado rico en electrolitos mucho sodio mucho potasio mucho cloro eso va a hacer que aumente mucho la osmolaridad del contenido intestinal y eso va a jalar agua va a arrastrar agua eso es lo que va a llevar entonces a la diarrea menos virulento pero también ocurre con el coli vas a tener menos acerrines sodio vas a secretar mucho potasio y mucho cloro y eso también va a hacer que la osmolaridad de esos contenidos intestinales aumente ok y también otras bacterias que son más agresivas tipo chiguela o salmonella hacen esto aspecto de daño directo a la parintestinal entonces eso aumentar la secreción y disminuir la absorción y sobre todo como hay mucho daño la mucosa esas van a ser diarreas con sangre ya no son diarreas osmolares como tal pero tú ves que de forma histórica la diarrea del vibrio cólera era prácticamente pura agua pura agua ¿por qué? por un tema osmolar porque el continuo luminal del colon está muy concentrado está muy osmolar una diarrea osmótica que lo que hace es rápidamente deshidratar a el paciente y bueno cáncer de colon desde el punto de vista etiológico perdón histopatológico la causa más común por lejos esto que causa el tipo histórico más común por lejos es el adenocarcinoma bien con respecto a causas de cáncer de colon la que más tú buscas o lees es la dieta pobre en fibra bien esa pues no es tan no es que dieta pobre en fibra o la cáncer de colon no hay una relación que se relaciona con el desarrollo cáncer de colon ¿por qué? entonces si mi dieta es rica en fibras la fibra favorece la formación de materia fecal y entre más materia fecal yo formo más fácil va a ser expulsarla si mi dieta es pobre en fibras yo voy entonces a tener la formación de heces chiquititas y duras que van a pasar más tiempo en contacto con mi mucosa colónica ese contacto de las heces con el epitelio del colon inflama y con el tiempo esa inflamación que es sostenida entonces lleva la formación teóricamente de estas lesiones que eventualmente transforman en adenocarcinoma de colon esto es lo que dice la teoría lo que si es cierto y eso aplica con todos los cánceres si tu papá o tu mamá tuviera un cáncer de colon tú tienes mayor probabilidad de desarrollarlo o sea si existe aquí una asociación entre las familias ok entonces el problema con el cáncer de colon puede sangrar ok sobre todo es un sangrado gastrointestinal bajo por eso en este caso la sangre oculta en ese son útiles para sospecharlo pero recordemos que sangre oculta en ese no igual a cáncer tú puedes tener por ejemplo una mediasis que es una cosa perfectamente autolimitada y perfectamente nadie se muere de eso pero puedes tener sangre oculta en ese o una diarrea por chiguela que se yo o sea las sangre oculta en ese no son específicas pero si ayudan a el diagnóstico el cáncer el problema es que crece mucho se obstruye y el paciente ya viene con un cáncer avanzado que por lo general suele ya estar metastásico entonces si yo tengo riesgo de cáncer de colon entonces para eso el camisaje con cronoscopías a fin de ver si hay lesiones precursoras como estos polipitos estos polipitos bueno este está gigante no estoy muy seguro de este pero estos polipitos serán ser adenomas que son lesiones precursoras de cáncer de colon que lo que se hace es vigilarlo antes de que se transformen en estos tumores de acá tan espantosos lo otro que puede ocurrir son la enfermedad inflamatoria intestinal lo que yo he leído se asocia a esto es con una interacción inadecuada entre tu flora normal intestinal y tu sistema inmunológico tú sabes muy bien que tu colon está lleno de cualquier cantidad de bacterias que en este caso son bacterias buenas entre comillas que tu colon tu sistema inmune no va a atacar bueno en esta enfermedad de enfermedad intestinal ese balance se rompe y por lo tanto tu propio cuerpo comienza a atacar a tus bacterias entonces se inflama todo el colon y eso pues esto es bien dramático ¿no? entonces de ahí vienen entonces las dos enfermedades estas intestinales que son la enfermedad de Crohn y la culitis ulcerativa la culitis ulcerativa suele limitarse al colon mientras que la enfermedad de Crohn sale en cualquier parte del tracto gastrointestinal en esta las lesiones son esto en parches son discontinuas mientras que en la culitis ulcerativa son lesiones continuas o sea su ulcera la mucosa eso sangra y esa es otra causa de heces con sangre otra causa más bien como te dije Crohn afecta desde la boca hasta el ano la inflamación suele ser transmoral o sea que la inflamación agarra mucosa submucosa capa muscular subceroso forma es pisura forma úlceras bien profundas mientras que esto la culitis ulcerativa las lesiones las úlceras suelen ser mucho más superficiales aquí todo el colom es la lesión continua mucosa hemorrágica se llaman empedrado también empedrados como si fuera por ejemplo las piedritas cuando va a casco viejo los mosaiquitos eso en el piso saben que cobblestone eso es esperado en las colitis ulcerativas entonces también pueden haber manifestaciones extraintestinales hay unas manifestaciones en la piel en los ojos varias cosas ¿no? lo importante es que esto que se inflama hay que darle seguimiento porque esa inflamación si le da chance eventualmente puede progresar hacia esto hacia un cáncer primero una displasia y después hacia un adenocarcinoma por eso es que el paciente esto con esto enfermedad extraintestinal hay que hacerle más chequeos de rutina que una persona sin este tipo de factor de esto de riesgo un segundito aquí bien ya para terminar algo que ya vimos pero vamos a recapitularlo es este tema del sangrado gastrointestinal ¿no? entonces pues recordemos que el sangrado gastrointestinal si el paciente vomita sangre puede ser una sangre de varios tipos y dependiendo del tipo de sangre que él vomite nosotros podemos extrapolar de donde viene el sangrado si el paciente vomita sangre roja sangre rutilante sangre brillante podemos decir que el sangrado viene por encima del estómago porque la sangre no ha sido digerida entonces una causa de esto pudiera ser una varice esofáica que se rompió como vimos en la sección anterior si la sangre viene del estómago la sangre tiene que ser en borras de café porque esta sangre va a estar digerida y esto se asocia con úlceras agástricas o duodenales o sea si el sangre mira esto es un colon estos tumores sangran o todos estos tumores sangran que sangran como no es un sangrado activo como si fuera gotita 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 por eso es que se llama se ve en sangre oculta en heces no es que el paciente está activamente sangrando por el recto esa defecación de sangre así en vivo se llama hematoquesia la hematoquesia tú la ves por ejemplo cuando hay hemorroides y las hemorroides se rompen o se inflaman esto sí sangre en vivo que el paciente por ejemplo se va a limpiar y cuando va a ver papel todo rojo pura sangre entonces pues eso te habla de algo tipo hematoquesia bien recordemos que esta que ataca es la melena que es como una sangre que es como un alquitrán la melena se asocia con sangre que fue digerida en el estómago por lo tanto la úlcera viene de arriba la úlcera viene del estómago porque la sangre se digirió mientras que la hematoquesia que pues es sangre roja 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 se asocia con divertículos que sangran porque se inflaman o las hemorrides que te dije o también puede ser un cáncer que ahora se está sangrando un poquito más o sea dependiendo de cómo sean las características de este sangrado tú puedes extrapolar del punto de vista clínico de dónde proviene esto obviamente todo esto hay que compensarlo no compensarlo o relacionarlo con estudios de imagen endoscopía etcétera tu laboratorio un montón de cosas ¿no? pero bueno esto es para que tú entiendas hasta este punto cómo se forma la enfermedad que yo creo que es lo que nos importa para este curso bueno después revisas esto con calma y si tienes preguntas etcétera siempre pues me las pueden hacer por el chat listo pues gracias gracias gracias